Alrededor de 200 empleados en huelga se han concentrado frente a la planta de producción de Audi en Bruselas para protestar contra los posibles recortes de empleo ante la amenaza de cierre de la planta. Los trabajadores mantienen bloqueada la entrada desde el domingo por la noche. Los sindicatos afirman que la dirección está buscando una confrontación directa. La huelga se produce después de que la dirección anunciara a primera hora de la tarde del domingo que mantendría cerrada la planta hasta que los trabajadores aceptaran reanudar la producción con normalidad. La tensión aumentó aún más cuando Audi amenazó con emprender acciones legales contra sus empleados después de que estos sustrajeran unas 200 llaves de coche en el marco de las manifestaciones.